Vídeo no apto para sensibles, vídeo no apto para gente que no entiende el idioma de los facts La comunidad del freestyle en una gran parte es ignorante Así, cortita y al pie Es lerda, terca, ignorante y no quiere aprender Porque encima van con la potestad que ellos se piensan o se creen Que su criterio o que su saber o lo que fuere Está por encima del resto cuando verdaderamente son ignorantes Me ha llegado una cantidad ingente de peña diciéndome que es que no sé diferenciar una reciclada De una preparada, de una repetida y que lo de force el otro día es una reciclada Bueno, partiendo de la base de que tratas de convencer a un ignorante De que es un ignorante y que tiene que cambiar esa ignorancia para bien suyo y el resto de la comunidad Es muy difícil hacer ver a alguien que está equivocado y que encima además es ignorante Os he compartido 25.000 veces el curso de freestyle hablando sobre las terminologías Sobre cosas que son básicas, hay otras que no son tan básicas Pero este tema justamente lo hemos tratado en el canal Este tema está ahí, lo que pasa es que claro Luego preferís ver un recopilatorio de las 30 mejores rimas de la FMS por decimoquinta vez En lugar de coger, sentaros y decir, vale, vamos a aprender de freestyle Porque bueno, ya que no bajáis a la plaza, la gran mayoría Pues no os cuesta nada simplemente, pues mira, pones aquí Curso de freestyle Rodrigo Quesada, preparadas Y te vas aquí hermano y te lo explico ¿En qué se diferencian las preparadas de las escritas? Curso de freestyle Quesada Ahí lo tienes, 13.000 visitas Luego claro, pones, yo que sé, votación de FMS de no sé qué, 200.000 visitas Pero ¿cómo vais a estar viendo votaciones si es que no sabéis los términos? ¿Cómo estáis viendo votaciones si es que no sabéis lo que se valoran en el freestyle? Que fíjate, os leo, eh Os leo los comentarios Mira, los comentarios que me están llegando, eh ¿Dónde está la preparada? Una cosa es preparada, otra reciclada Cosa que hasta el mismo asesino lo ha hecho Tus argumentos son buenos pero el propósito es maligno Y encima yo soy el problema de la película O sea, no un tío que prepara rimas El problema es quien lo evidencia O sea, cágate el orito Estás sacando fuera de contexto con el título preparada Te dejo de seguir porque no tienes criterio Y ojo, sí de Venezuela Bueno, en fin No conozco a Force, simplemente amo a la cultura Fíjate qué contradicción Amas a un tío que se ha preparado una rima y lo defiendes No conozco a Force, simplemente amo a la cultura Si amas a la cultura, defenderías la postura del freestyle No de las preparadas En fin Bueno, pero seguimos Seguimos con más comentarios ignorantes Solo es una rima reciclada Es freestyle Se bala así que deja de hablar de otros para tener polémica y colgarte ellos Ya caes mal Fans de Quesada No hablen de que Force mata al free cuando apoyan a este tío Que se dedica a tirar hate incluso de gratis Está bien hacer críticas y todo eso Pero ha faltado respeto muchas veces Quizás Force se equivocó No sabemos Muchas veces ha pasado de freestylers que han repetido tres líneas incluso Pero no sabemos cómo funciona la mente de cada uno Nunca se puede asumir que piensa el otro Esperemos a ver qué dice Force y qué opinan otros competidores Que eso sí, tienen más idea de cómo trabaja la cabeza de un competidor Qué pereza Quesada Por algo no eres de Red Bull Toda la polla Force Por una rima que se acordó y la quiso usar ¿Cuál es el problema? Además, es solo tu opinión Obviamente, no eres el dueño de la verdad Vos no sos freestyler Hostia, hermano Este comentario, tío Este comentario y ese cierre Vos no sos freestyler Quesada, déjalo ahí Solo fue una reciclada Ya varios MCs lo han hecho No manches a Force Hasta Asesino, el mejor de todos los competidores de todos los tiempos Apoyando a Force y admitiendo que eso Le ha pasado a todos Por otro lado, Rodrigo Quesada El cuñado del free diciendo que ceda su plaza Ya hay que tener poca vergüenza, decencia y humildad Vamos con lo básico, ¿vale? Vamos a tratar de quitaros esa venda de ignorancia que tenéis Lo primero ¿Sabéis diferenciar una preparada, una reciclada? Ni putísima idea Es que no sabéis los términos No sabéis absolutamente nada sobre free, tío Y vais de enteraos Que es que a mí no me importa que opinéis y tal, esto, lo otro Pero cuando vamos a hablar de cosas serias Y no estáis acreditados No tenéis la potestad para opinar verdaderamente Porque no tenéis el saber Callaos en la puta boca Así, tío Callaos, hermano Porque es que engañáis a la gente Y encima, como se engañan vuestros freestylers favoritos Y a eso, ahora iremos con el tema asesino Y la gente que se ha pronunciado al respecto a esto Defendiendo lo indefendible Pero primero vamos con la comunidad Vamos a ver Reciclada Porque me ha venido mucha gente diciendo ¿Y por qué no hay que descalificar a Bennett Y quitarle el título de campeón? Pero vamos a ver ¿Por qué lo de Bennett? Sin ir más lejos, pongo ese ejemplo Como podría poner muchísimo Ya sabéis que tuvimos una época en 2018 En Gold Level Con las recicladas que afloraban mucho Force también las utilizaba mucho Una reciclada Requiere primero de intencionalidad Tú una reciclada la tiras a drede ¿Por qué? Porque es una rima Primero, reconocida Famosa Que el público va a recordar Porque vio esa batalla y tal Vease Chuti Te dejo la casa sola Y te duermes a las 10 La ha tirado dos o tres veces La tiró la primera vez en el film internacional Y luego la ha tirado dos o tres veces Reciclando Pero con esa intencionalidad Es más Hasta en USN Hizo Como el ademán Para que lo dijera la propia gente Te dejo la casa sola Y te duermes a las 10 Eso es una reciclada Lo de Bennett con Balleste También es una reciclada Existe esa intencionalidad Porque es Una rima que ya se ha dicho Reconocida Famosa Y que En un momento oportuno y concreto Puede servirte de utilidad Como le pasó En el tema de Bennett Balleste En la final ¿Ok? Una preparada Tiene que ser Totalmente lo contrario Una preparada Tiene que pasar a hurtadillas Una preparada Tiene que disimular Tiene que entrar Dentro como una más Muy buena o buena Pero que parezca freestyle Por eso Force Se prepara primero Una respuesta Claro Tú no vas a dudar Mucho de una respuesta Aunque ya muchos dudamos De las respuestas Desde hace mucho tiempo Entonces claro Primero Se lo tiene en una competencia Donde no es reconocida Fue en una batalla De exhibición cualquiera Que no sé cuántas visitas tendrá Pero muy pocas En comparativa A digamos El abanico mediático Que se puede dar En FMS En Gold Level O en Repul Es una competencia Que no vio mucha gente Entonces no hay Una intencionalidad De reciclar esa rima No la hay No tendría sentido Porque la gente Que fue a Red Bull No vio esa competencia Punto número uno No hay intencionalidad Porque no es una rima Reconocida de Force Si me dices El Puchigú El Forcito te la mete Pues vas a decir Si bro Porque hay una intencionalidad Es una rima Reconocida Y que Pues la acompaña El personaje de Force Y tal Pero esta no Es un patrón Hilado perfectamente Con coherencia Que es algo Que Force No es usual A ello mismo Siempre mete relleno Aunque lo haya pulido Un poco más Es muy difícil Ver a Force Utilizar cuatro barras Plenas de coherencia Contestando Teniendo un hilo Un nexo Todo hablando Acerca de Ah Me metí cocaína Pues mira lo que pasa Que estuve con Walter También no sé qué Esto lo otro El mejor viaje de mi vida Doble sentido O sea es un barrón Claro De primeras es muy buena Entonces Se juntan varias Consideraciones Para entender Que esto es una preparada Claro No supimos de primera Aquellos que vimos La competencia Hasta allí en En Coruña No vimos que es una preparada Porque es difícil A veces detectar preparadas Y más cuando son respuestas O sea el cometido de Force Entró Que era Que la preparada Pasara desapercibida Y creyéramos que era freestyle El problema está Cuando tú la repites Cuando crees que no te van a pillar Cuando crees que esa competencia No lo vio X gente Que iba a decir Pero si esto la ha tirado En una competencia De no sé dónde No os habéis informado Ni lo minio Para opinar Para decir Para hablar Para comentar No sabéis que es una prepa No sabéis que es una reciclada No sabéis tan siquiera Ni lo que es una repetida O un refrito y tal Y luego ya Estáis mezclando cosas Que es que siga Es que es Sweet Pain Es que Chuty ha dicho No sé qué rimas parecidas Los raperos De tanto entrenar Ok Porque el freestyle Es menos freestyle Cada vez que se hace más freestyle Fíjate La pescadilla que se muerda la cola Parece una contradicción Pero es que es así El freestyle es improvisación Cuanto más improvisas Menos improvisador eres Menos improvisación es Entonces Hay muchas veces Muchas rimas Muchos conceptos Que se repiten Que se reiteran Pero Una cosa es que Pues yo que sé Digas Lo de Sweet Pain No porque el caudal No estaba lleno No se quede de su afluente Y tal Que lo ha dicho dos o tres veces Lo de Gazzir con Pixar Que es algo de que De tanto entrenar Pues pum Le sale Pero dos barras Una construcción O un remate Ok Inclusive Y esto ya Es otra cosa Las muletillas que tienen Los propios freestylers Que por ejemplo Yo que sé El Sweet Pain Entro dentro de este tracklist Son cosas que tienen ya Automatizadas Ok Eso son Unas cosas Otra es Que tú hagas un patrón Las cuatro barras Iguales Idénticas Y lo Es que Es que no hay por dónde cogerlo Las cuatro barras idénticas Igual Sin cambiar una palabra Sin cambiar una coma Remate igual Todo igual Eso hermano Es que lo has Ensayado en tu casa E insisto Y todos aquellos Que habláis con esa autoridad Sin verdaderamente saber De qué va esto Me entristece mucho tío Porque os deja como ignorantes Y es verdad Mucha de la gente Que pertenece a la comunidad Es ignorante Se piensa que sabe de freestyle Y no sabe ni Papa bro No puedes diferenciar Lo que es una preparada O una reciclada Es que apagáis Vámonos Así que espero que En primera instancia La ignorancia La empecéis a curar Y luego ya vamos con más cosas Deja like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirar el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo Quesada Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!